¿Conoces qué es un algoritmo de optimización de rutas y por qué es tan importante para el mundo moderno? Estos han sido un desafío matemático que ha llevado a que el mundo funcione de la manera más eficiente posible. No les miento, estos algoritmos pueden llegar a ser muy complejos, pero es un área de estudio completamente fascinante y representan un gran reto para el mundo moderno. Te explico de qué se trata. Estos algoritmos buscan optimizar el recorrido de un agente. Es decir, cuando yo quiero transportar uno o mil paquetes del punto A al punto B, se debe plantear un ejercicio de optimización donde se busque encontrar la mejor ruta con respecto a un parámetro o a múltiples parámetros. Esos pueden ser la menor distancia posible o el menor tiempo posible o el menor uso de combustible o otras variables que se quieran optimizar dentro del ejercicio. La optimización de rutas es un campo de estudio muy importante dentro del mundo moderno porque se utiliza en múltiples campos, desde los sistemas de transporte masivos. Puede ser barcos, aviones, la entrega de paquetería, los sistemas de transporte masivos, Uber, Rapid. Todos esos sistemas funcionan con sistemas de optimización, de optimización de rutas. Y eso hace que la operación sea mucho más económica. Voy a ser sincero, resolver estos algoritmos no es una cosa trivial. En estos problemas, por lo general, solo podemos garantizar buenas soluciones. Se suele decir que estos problemas tienen tantas soluciones como átomos existen en el universo. Así de complejos llegan a ser estos problemas. Pero siendo estos algoritmos tan importantes para el mundo moderno, aquí NVIDIA plantea una inteligencia artificial para ayudarle a las empresas a optimizar rutas mediante la inteligencia artificial. Esta va a servir como una interfaz para comunicación con los algoritmos de optimización. Así, las empresas pueden cambiar la parametrización de los escenarios fácilmente y el modelo puede interpretar los datos y explicarlos. Además, esto va a correr en la infraestructura de NVIDIA, facilitando a las empresas que optimicen sus procesos sin invertir en grandes proyectos de investigación e infraestructura. Como idea, es fascinante y podemos ver por qué NVIDIA se ha convertido en la empresa más valiosa del mundo. Está entregando cosas que en realidad afectan a la operativa de nuestro mundo moderno y le está aplicando inteligencia artificial, lo cual es sumamente potente y ha ayudado con su infraestructura. Creo que esto va a potenciar a demasiadas empresas alrededor del mundo. Pero, ahora es tiempo para ti. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de los algoritmos? ¿Has resuelto alguno de estos algoritmos de optimización? Déjamelo aquí en los comentarios. Nos vemos.